95 casi de los empleadores han dicho que su forma de contratar está cambiando y que están más enfocándose en contratación basado en competencias. Eso quiere decir que no solamente su grado tradicional, o sea, quizás sigue siendo importante, pero en adición a eso, si un candidato puede demostrar competencias a través de microcredenciales, entonces es mucho más competitivo. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en Innovación Educativa con un programa especial de entrevistas con motivo del Congreso Internacional de Educadores. Nos acompaña Dorota Ford. Dorota es líder para América Latina de Coursera Full Campus. Dorota, bienvenida. Jorge, mucho gusto. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Ayer presentamos a más de 200 maestros y docentes y estamos muy emocionados por trabajar con la UTC y estar en Lima. Dorota, ayer estuviste en el Congreso e hiciste una presentación que la verdad es que llamó bastante la atención. Tú te enfocaste mucho en el desarrollo de competencias. Correcto. Pero antes de ir a ese tema, me gustaría que nos cuentes qué cosa es Coursera for Campus. Bueno, Coursera for Campus es un ecosistema global para el aprendizaje. Fuimos fundados hace 14 años ya en Stanford University por dos profesores con el plan de democratizar contenido de calidad para todo el mundo. Hoy día tenemos casi 140 millones de aprendices que acceden a la plataforma diario y obtengan certificaciones de competencias y de cursos y de especializaciones y de certificaciones profesionales de todo tipo de contenidos. En tu presentación ayer señalabas, además es impresionante el tema de los 140 millones de estudiantes, que en América Latina es donde más se está creciendo últimamente. ¿Es así eso? ¿Es lo que está ocurriendo? Sí, es correcto. Bueno, Coursera ha crecido en dos partes. La primera parte en la parte de los aprendices autónomos que pueden entrar a la plataforma, pagar su certificación sin ninguna afiliación con una universidad. Pero cuando Coursera hace acuerdos estos grandes, por ejemplo, con la UPC, entonces los alumnos obviamente tienen acceso a contenidos, pero también tienen todo el apoyo pedagógico de su institución aparte. Entonces, y eso viene con mucho más herramientas y mucho más valor agregado para los aprendices. Entonces, sí hemos crecido. De hecho, de 2016 hasta 2022 crecimos 6X en el número de aprendices registrados en la plataforma y 10X en el número de enrolamientos. Y eso es porque hay aprendices que están simultáneamente tomando más de un curso. Sí, la verdad que es impresionante cómo está creciendo y cómo está ahora llegando a las universidades esta oferta. Me comentabas que ya tenían cerca de 9000 cursos en la plataforma, por lo cual es una oferta bastante diversa y que está concentrada también en un conjunto de competencias. Y ustedes tienen una herramienta que puede medir cómo están avanzando en el desarrollo de las competencias los distintos países. Es correcto. Comenta, es muy importante porque en tu presentación señalabas que existe una brecha de competencias entre cuando los estudiantes ya egresan de la universidad, porque hay una demanda de conocimiento experto por parte de la industria que no necesariamente es cubierta por los egresados universitarios y que entonces los egresados universitarios requieren actualización, lo que le llaman el upskilling. ¿Cómo contribuye Coursera o Coursera for Campus o otros programas de Coursera a cerrar esta brecha, especialmente en América Latina? Sí, muy buena pregunta. Sí, lamentablemente sí existe ese fenómeno y no solamente en Latinoamérica, pero también en el nivel global, donde a veces los programas tradicionales en universidades no están dando un graduado con las competencias necesarias para ser competitivo en el mundo laboral. Entonces existe, bien como lo dijiste, una brecha de habilidades donde hay vacancias. O sea, en Latinoamérica hay hasta casi 50% de vacancias porque los empleadores no pueden encontrar candidatos para roles que están buscando, particularmente en roles más digitales en las áreas de negocios, ciencias de datos, tecnología. Entonces es un reto en realidad porque quizás no se comunican, quizás el mundo educativo no se comunica tanto con el mundo laboral. ¿Verdad? Además de eso, el proceso de contratación está cambiando. Lo que hace muy bien Coursera es la investigación. Entonces, acorde a nuestros estudios primarios, 95 casi de los empleadores han dicho que su forma de contratar está cambiando y que están más enfocándose en contratación basado en competencias. Eso quiere decir que no solamente su grado tradicional, o sea, quizás sigue siendo importante, pero en adición a eso, si un candidato puede demostrar competencias a través de microcredenciales, entonces es mucho más competitivo. Y es donde Coursera ayuda trabajando con la UPC, por ejemplo, complementando su excelencia en sus programas tradicionales, pero complementando y suplementándolos con nuestros microcredenciales que vienen desde instituciones y empresas de todo el mundo. Sí, de hecho, el foco en esas áreas de tecnología es bastante claro. Yo conversaba con un colega que trabaja en una empresa de ciberseguridad y efectivamente me decía que no encontraba talento para su empresa y tenía que formarlo. Y le costaba mucho trabajo ir formando y esperaba entonces tener una mejor fuente para poder contratar. Ciberseguridad es un área en crecimiento, pero hay otras áreas en crecimiento dentro del mapa de las competencias de Coursera, principalmente las tecnológicas. Sí, ciberseguridad fue detectada de una de las más importantes áreas de crecimiento. Había un estudio que hizo Microsoft que demostró que de 2020 a 2025, y estamos ahora ya un poquito más de la mitad, que el mundo iba a realizar 149 millones de trabajos nuevos, independientemente de la recesión que está en diferentes partes del mundo, pero 149 millones de nuevos trabajos en las áreas de ciberseguridad, en las áreas de cloud, en las áreas de datos, ¿verdad? Y de las áreas de ingeniería. Estas eran las cuatro áreas en más alto crecimiento en términos de trabajos, oportunidades de trabajo en Latinoamérica. Y globalmente también, pero en Latinoamérica también. Sí, y la verdad que llama bastante la atención porque también es cierto, Coursera publica varios de sus reportes en su página web. Y hay un reporte sobre desarrollo de competencias en los distintos países. Y está el reporte para Perú. Y en Perú aparece, si no me equivoco, análisis de datos como aquella competencia que más se está desarrollando. Sí, es correcto. Coursera sí publica anualmente el Global Skills Report. Ya no estoy segura si el de 2024 está disponible. Casi creo que si no lo han lanzado, lanzan al final del primer trimestre de este año. Es gratuito, se puede descargar. Y efectivamente, Perú es un país que, acuerda a los datos, es muy progresivo. Porque, por ejemplo, si comparas Perú con otros países en Latinoamérica, Perú gana en la cantidad de mujeres aprendices en la plataforma, ¿ok? En otros países como México, Brasil, Chile, el promedio es bajo 50% de mujeres aprendices y en Perú está en 55%. O sea, no gran diferencia, pero sí hay diferencia. Entonces, obviamente, algo en Perú quizás es un poco más progresivo que en otros países. Sí, algo está pasando que está llamando la atención de más mujeres en temas de tecnología, análisis de datos, en ciberseguridad. Me comentaban también que es un espacio donde las mujeres están, digamos, logrando mayores éxitos. Así es. ¿Qué perspectivas ves tú en el futuro de este campo, del uso de estas credenciales alternativas, de esta posibilidad de compartir cursos entre universidades y hacer un poco cumplir con la misión de Cursera, de hacer disponible el conocimiento a todo el mundo? ¿La tendencia nos está llevando hacia cumplir esa meta? Yo creo que la tendencia de colaboración, independientemente de la industria, se está dando. Efectivamente, lo vimos en música primero, lo vimos en televisión. Educación siempre suele ser un poquito más lenta, pero ahora estamos viendo el mundo mucho más abierto a colaborar. Desde el punto de vista de tendencias en contenido específico, por ejemplo, el año pasado desarrollamos 825 nuevos cursos de inteligencia artificial. Entonces, desde perspectiva de la innovación, tanto como la colaboración, pues, estamos trabajando en mil vías por minuto, que digamos, ¿verdad? Las cosas están evolucionando muy rápidamente y el cambio se está dando más rápido que nunca antes. Muchas gracias, Dorota. Seguramente pronto Dorota vendrá nuevamente al Perú y nos contará los cambios acelerados que se han logrado en estos tiempos, porque de hecho es lo que estamos viviendo en todo el mundo, no solamente en el campo de la educación. Muchas gracias, Dorota, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en Innovación Educativa.